Este sector es auspiciado por La línea Carla Lorena y Shampoo Acondicionador y gel de baño Viene también en prácticos a jet de 10 y 50 ml Bienvenidos a nuestro sector de salud En este tiempo de pandemia por coronavirus que estamos atravesando Sigan nuestros consejos, póngalos en práctica Atentos los responsables de espacios compartidos como tiendas, restaurantes e iglesias Mantengan los espacios ventilados Si es posible, abran puertas y ventanas Guarden el distanciamiento físico entre los empleados, clientes y visitantes Limiten el número de personas en espacios cerrados Tengan disponible estaciones de lavado de manos y gel a base de alcohol Y recuerden, la línea Carla Lorena de Vita Con shampoo, acondicionador y gel de baño Vienen también en prácticos a jet de 10 y 50 ml Para más información, recuerden que los espero en mi página de Facebook Paola Sánchez Bolivisión Este sector fue auspiciado por La línea Carla Lorena y shampoo, acondicionador y gel de baño Viene también en prácticos a jet de 10 y 50 ml